Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de modo manager con el Borussia Mönchengladbach y bueno, como ya sabéis en el último capítulo, hicimos un fichaje tanto en el centro del campo como en la defensa pero claro, no, en la defensa no, perdón, fichamos a Vinicius en la defensa al final no fichamos nada, en la defensa, porque estuvimos cerca de Mukiele la verdad es que hicimos ahí un jaleo, acepté 21 millones más un central que le iba a dar yo pero al final, entre negociaciones con el Guadou, pues no salieron las cosas y ahora vamos a acabar este mercado de fichajes, a ver si podemos vender a algún que otro jugador si es un buen precio y según qué jugador y lo miraré, a ver, oferta, República Checa, ni voy a mirarlo, las selecciones ahora no me convienen y a ver qué tal, tío, si surge ya el mercado de fichajes, vamos, pero ahora mismo no hay dinero bueno, si tenemos los 21 millones que no nos aceptaron finalmente, lo tenemos ahí interés por Mukiele hostia pero claro, Mukiele ahora está difícil, ¿no? vamos a intentar Mukiele, a ver vamos a intentar esta vez no ofrecer ningún Guadou y pagar esos 21 millones del tirón, ¿sabes? sin necesidad de... ¿qué hace esto? lo añadía... es que casi la liamos, ¿eh? en el capítulo anterior, tío, que casi damos 21 millones cuando está para fichar casi le damos 21 millones más un central, ¿sabes? ahí la verdad que casi la lié, ¿sabes? pero bueno a ver hola, buenas tardes entrenador aleatorio vale, no ofrece nada vamos a ofrecerle los mismos 21 millones de la otra vez, pero sin jugador a lo mejor mucho dinero, se rayan ¡ojo! a lo mejor, a lo mejor Melas está muy ligero creo que posiblemente sea mucho dinero a Mukiele o sea, sea mucho dinero bueno, lo único bueno es que no hostia, pero tenemos un problema, ¿eh? o sea no le voy a poder pagar el sueldo porque en el último capítulo nos rechazó o sea, que no lo sé no lo sé, tío clave ¿qué puedo hacer, tío? ofrecerle más sueldo y quitarle la prima ahora veremos a ver lo que hacemos vale, cuatro años, lo mismo que antes básicamente lo mismo que en el último capítulo ok da igual el salario ¿cuánto le doy, tío? 46.000 me va a aceptar el tirón, ¿o que sí? vale creo que me he pasado creo que creo que ha sido creo que sí yo creo que he pagado mucho por Mukiele y le da mucho sueldo ha sido una locura bueno muy buen comienzo de este capítulo ha sido estupendo vaya 78 de media encima creo que me he colado con el dinero creo que me he colado dándole tanto dinero a a Leipzig pero bueno tenemos defensa central vale hemos fichado en el capítulo anterior fichamos a Paquetá a Vinicius y ahora en este capítulo hemos empezado fichando a Mukiele que creo que no está mal, ¿no? ¿dónde está Mukiele? a ver aquí yo creo que no está mal encima la edad es joven o sea que creo que no está mal intenta traer intenta traer un central cedillo ya pero ya me he gastado todo el dinero yo creo que no me hace falta más fichar el Atom creo que hemos fichado a Paquetá quería un centrocampista hemos fichado a Vinicius para la banda que por cierto le hemos puesto la banda derecha porque en la izquierda tenemos a tenemos a Marco Turán que para mí es importante y ahora en este capítulo le mostraríamos a Mukiele que creo que después de vender a Hinter está bien aunque Hinter tenía más media es decirlo y eso bueno, vamos al Schalke vamos a simular la verdad más que nada porque todos sabemos cómo soy yo jugando si puede ser que pierda vamos a darle vamos a ver qué tal yo creo que hemos posiblemente a ver si ganamos ¡Vamos! buenos puntos buenos puntos yo creo que estamos ya metidos en Europa League de momento creo según vaya surgiendo en este mercado si surge un fichar el hacemos Marco Turán Marcus Turán está que se sale evidentemente creo que ahora mismo tengo cerrado tengo cerrado ya la plantilla creo pero si surge alguna venta y si podemos traer algún que otro jugador pues lo traemos cedido como dice el Atom intento traer un centrocedio bueno, ya mostrábamos que él según cómo vaya avanzando intento traer un central de refuerzo por si te llega es verdad también hostia, es verdad a ver este lo vamos a vender del tirón esto es una sesión ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? hostia, es verdad lo que dice el Atom es así oferta retirada esto ni lo he mirado tío intento traer un central de refuerzo por si se lesiona y qué central me traigo tío porque es verdad que tampoco tengo mucho dinero ok pues bueno hay que mirar que me venga alguna oferta en condiciones por algún jugador y que la pueda aceptar porque ya has visto que me he quedado a cero o sea las cuentas están literalmente a cero vamos a simular contra el Mice a ver a ver a ver si ganamos bien oh bueno bueno ahora estamos viendo una racha de partido bastante buena oye en algún momento tendré que jugar seguramente en este capítulo no la verdad en este capítulo no me voy a arriesgar yo a a jugar mira ha marcado laner y play bueno play hasta que se sale play hasta que se sale revisa los chats es verdad es verdad es verdad por si me llegan alguna oferta pero ahora lo suyo que ha visto aunque no sea que quiere que te diga aunque no sea de los fijos de la nación me gustaría contar con mi minuto de juego me lo pensaré de tu bendición la verdad este que quiere quiero darte las gracias por darme las oportunidades en el equipo ahora soy mucho más feliz la verdad es que no quiero ser borde o sea me ha dicho ahora soy muy feliz muchas gracias tal no 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 deje que espero eres un orgullo para mi yo que se va no queda más con el chaval quería comentarte que me preocupo un poco todos los rumores que me lo pensaré en bolo sé que tarde o temprano buscarás un delantero centro de repuesto pero creo que yo puedo ocupar si ya está ya no bueno espérate somer se me ha quedado un 2 sin mirar creo esto no hay carajo donde están los chats tío donde estaban los chats aquí chat de jugador me ha quedado me ha quedado por contestar a somer no me ha contestado vale yo creo que sí o bastante claro con las respuestas o sea que no creo que haiga problema ok a ver cuál es el siguiente partido por cierto estamos ya en europa estamos sexto con 34 puntos yo creo que bastante bien en este capítulo no creo que juegue ningún partido mira se acaba el mercado faltan 10 horas para que se acabe no voy a jugar ningún partido porque los partidos que he jugado lo he jugado mal yo creo que la única excusa que tengo es que me pongo muy nervioso porque estoy en directo me pasa igual que cuando grabo cuando estoy fuera de directo y me pongo a grabar igualmente también me pongo muy nervioso a la hora de jugar y de verdad lo prometo no soy tan malo o sea soy bueno al FIFA a ver no soy literalmente Digimario bueno Digimario cuidado con los palos tan bueno no será mira la bandeja de entrada voy para allá pero es verdad que me pongo muy nervioso tío porque lo quiero hacer bien y tal y me pongo nervioso revisa la bandeja de entrada voy para allá voy para allá a ver informe por militao es que no tengo dinero o sea que yo lo que estoy buscando es que me llegue alguna oferta ansufati esto que es esto fallé o sea el 23 no esto está difícil ahora mismo no puedo hacer fichaje o sea ahora mismo que estoy esperando que me llegue alguna oferta claro si no estamos aviados oferta por oferta por esto quién es por Jensk que hago la sexto yo creo que sí 6 millones está bien me hace falta hacer caja también es verdad que a lo mejor este jugador vendría bien para para el banquillo pero es verdad que quiero hacer caja es que si no hago caja estoy tieso es que literal estoy pobre o sea literalmente no tengo no tengo dinero o sea ni para fichar ni para sueldo ni para nada o sea que yo creo que la mejor opción es que hacer estos 6 millones del Fenerbahce y hacer caja de verdad sí le voy a dar más que nada por eso que a lo mejor no no está bien porque necesito un buen banquillo pero creo que me hace falta hacer caja no tengo dinero o sea estoy totalmente pelado mira Jiménez ha ido al PSG por 80 millones joder otro otro plea plea no tío plea plea a una sesión que va hombre sesión sí hombre a mi máximo el goleador lo voy a te lo voy a ceder a ti y al Palma nada nada que va que va que va si quieren si quieres firmar si quieres fichar paga paga gratis gratis no o sea gratis una sesión no tío una sesión para qué que sirve eso y por un jugador que tiene buena media y tal que va hombre una sesión y que fuera uno del filial tío oferta por trap uu este es lateral izquierdo pero claro que hago debe saber que el contrato es bueno uu es verdad tío hostia este capítulo va a ser una ruina es que me quedo sin lateral pues se acabó se acabó el mercado de fichar creo que no hemos estado mal es verdad que hemos vendido dos o tres no sé no sé si hemos estado bien en este mercado pero me hacía falta me hacía falta tío traer un mediocampista mira paquetá subió una media más tenía media 78 79 está bien musquiel también ha subido por ejemplo al final musquiel no va a estar mal no está mal yo creo y plea tiene media 80 y quería el palma que se estara una sesión sí hombre claro y un barco en la playa también tío no se puede como quiere una sesión con el Leipzig musquiel le va a jugar contra su equipo y hemos ganado vamos me están entrando ganas me están entrando ganas de jugar un partido tío pero no sé si hacerlo quizá lo hago en el próximo capítulo en este no tiene no me quiero arriesgar cuarto de final contra el Bayern de Múnich ¿qué hago? no sé tiene que haber porque si no no marca pero claro es que tengo a Turán aquí ¿tú crees que Turán se podrá adaptar bien en esta banda? vamos a ponerlo vamos a poner Turán en esta banda vamos a ponerlo ahí vale vamos a ponerlo ahí vamos a poner a Turán en esa banda y Vinicio en la otra ok vale podría jugar pero realmente no no me quiero arriesgar aunque posiblemente no gane es el Bayern o sea ¡ojo! y ganamos los penaltis empata uno y ganamos los penaltis no oye ni tan mal oye ni tan mal que nos metemos en la semidecopa está bien hostia el cambio es notable el cambio de este equipo es muy notable se empieza a cambiar esto empieza a venir arriba y vamos a esto todavía bueno vamos a esto es verdad que eso era copa eso no era un punto que bueno tío ay yo que no quiero ir con la selección de Hungría tío voy a guardar voy a guardar por si acaso voy a guardar no no este capítulo está siendo muy bueno este capítulo está siendo bastante bueno yo pensaba que me iba a meter el Valle 3 3 hostia mira la confianza que tenemos con con el Mochenglava con la directiva bastante buena 89 bastante buena vamos a dar vamos a dar una rueda de prensa a ver si subimos un poco más la moral a ver qué pregunta está gustando este capítulo está siendo bastante bueno a ver ganaréis ganaréis esta vez es verdad porque el último partido lo perdimos haremos todo lo posible haremos todo lo posible los chicos lo van a dar lo van a dar todo para conseguir la victoria son unos profesionales de tomo y lomo tomo y lomo buena frase esa ¿cómo habéis preparado para el encuentro contra el 1 FC Colonia? por la cara ¿cómo afrontar el próximo partido? estamos preparados hemos hecho todo lo posible para llegar a este partido a tope de forma estamos bien tío venimos de eliminar al Valle en copa tío está bien ¿vuestra participación de la UEFA Chapelier está por bueno todavía queda tenemos que intentarlo no va a ser fácil pero uno que lo ve tenemos que intentarlo y la moral del equipo es buena se está subiendo mucho el moral del equipo es muy feliz va va buena buena rueda de prensa va a subir la moral jugamos en caza contra el Colonia a priori no tiene que haber problema a priori no a priori no tiene que ha empatado uno no me jodas tío no jodas bueno ha empatado en el 86 no jodas tío hostia tío con lo guapo que hubiera estado una victoria tío vamos vamos quinto vamos quinto con este con el empat ir a Vinicius con la enceta del Borussia máximo volador ¿quién es tío? tío tío hostia hermano 90 de confianza bueno bueno mi intención ya digo es hacer 13 capítulos o sea que rueda de prensa venga vamos a dar otras ruedas de prensa va mi intención es eso que esta serie dure 13 capítulos pero claro la confianza de la directiva es muy buena tío a ver qué pregunta a ver ¿consigirá Turandes atrás su reciente mala racha? marcará hoy hombre no voy a decir eso porque no lo sé ¿sabes? ¿sabes lo que tiene que hacer? ha sido excepcional no me tampoco hombre no voy a decir que marca hoy porque no lo sé ¿sabes? ¿cómo os habéis preparado para este partido contra el Fortuna Düsseldorf? ¿cómo afrontar el próximo partido? estamos preparados necesitamos mejorar no no a ver es verdad que el empate contra el Colón a ver se esperaba ganar pero yo creo que está bien estamos preparados sí esto me ha preguntado la otra vez ¿recuperar el terreno antes de que acabe la aventura? no va a ser fácil pero nunca es tenemos que intentarlo esperemos de mi guardia tenemos que intentarlo ah va yo creo que una respuesta bastante coherente vaya venga ya está vámonos vámonos la verdad es que este capítulo va a ser un rollo sarta singular los partidos en el próximo jugaremos vamos a darle yo creo que sí que podremos ganar es verdad que vamos fuera eso tendría que influir yo creo que no venga va 0-1 0-1 y Pegasa 2-0 pero bien 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 doblete de Plea o sea Plea se está saliendo es el máximo jugador del equipo esta temporada vamos ok Europa League 16 le voy a dar a saltar vamos a jugar este y otro más y acabamos por aquí este capítulo y hasta el próximo ok vamos a jugar rueda de prensa vamos a darle vamos a darle a ver pensaréis la siguiente ronda a ver poco a poco a que pasaréis no sé debe ser cauteloso nuestro equipo es uno de los mejores tampoco te subas tampoco se te suba mucho necesitaremos suerte en este partido debemos ser cautelosos sí pasa a paso tío no puede si vamos a clasificarnos ya está tranquilo tranquilo ojo gracias por seguirme Seba tío bienvenido Seba aquí estamos jugando modo manager con el Brucio con chinglaba ha llegado justo al final vamos a cerrar ya vamos a cerrar ya en directo afectará vuestra historia anterior a los ánimos de rival hermano al revés si hemos ganado no tiene que venir bien los ánimos son espectros estos chicos tuvieron una ocasión admirable esta mismo bienvenido tío ha llegado justo al final así el equipo atrasa en algún momento sí no lo dudo que habéis tenido alguna estación impresionante puede ser podemos hacerlo aún mejor está buena tiene PC Plus que va tío no tengo PC Plus estoy jugando hace ya tiempo que no tengo modo Plus por lo menos para echar una partida que va tío no tengo sino del tirón F a ver si algún día me lo pillo tío pues bueno vamos a cerrar este partido y bueno a ver qué tal a ver si hay suerte porque es partido único no lo sé creo que sí creo que es partido único ¿no? no 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 ahí de vuelta venga va tío por favor vamos 2-1 bien 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 Turán y Paquetá no no el Paquetá ha sido un fichazo ha sido un acierto ha sido un acierto tío ha sido un buen acierto ok vamos a simular el último partido y dejamos por aquí el capítulo de hoy Jordán del Sevilla Fútbol estará dos semanas sin competir ok a mí que me interesa esa noticia ¿no? ahora mismo ok ya hemos bajado un poco de confianza con la directiva vale el último partido de este capítulo esperemos ganarlo más que nada porque sería ya estamos asegurados o sea la Europa League de momento estamos bien y creo que si ganamos nos metemos en Champions creo bien 2-0 doblete de Plea bueno Plea Plea tiene un o sea no se aburre de marcar goles cuántos goles tendrá tío ok voy a mirar antes de irnos voy a mirar cómo vamos en Liga porque como ha salido Europa League pues no no nos sale otra cosa a ver tablas me quiero ir a la Liga a ver a ver qué tal estamos yo creo que a ver a ver Bundesliga partido de descenso no a Bundesliga o sea en Europa League estamos seguros estamos en seguimos en Europa League creo que los quintos ah no espérate los puestos Champions queda primero creo ¿no? bueno creo que de momento estamos en Europa League no está mal no está mal no está mal así que nada poco más espero que os haya gustado este capítulo la verdad es que hemos mejorado mucho no pensaba que hemos mejorado tanto hemos fichado sé que en el mercado pasado el de verano no he fichado pero en este Dp no sigue así que hemos traído a Luca Paquetá a Vinicius y a y a Musquiel bastante bien así que nada poco más espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en la próxima adiós a Vinicius